Increíble lo que acabamos de vivir, Amanda Nunes se retira en UFC 289, Charles Oliveira noquea a Benel Darius en el primer asalto. Nuevas estrellas emergentes tras el evento en Canadá, en Vancouver. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hacer unas notas del 0 al 10, vamos a puntuar a los ganadores de la cartera principal y alguna que otra nota que me apetece dar. También os pido que me dejéis un buen like para apoyar el canal, también quiero que me digáis que notas pondréis vosotros, compararlas a las que voy a poner yo. Vamos a empezar hablando de uno de esos dos grandes protagonistas, acabaremos con el otro gran protagonista, pues para que el vídeo vaya a ir subiendo. Y también te recuerdo que a lo largo de la semana tienes el podcast Generacional Media en el que entraremos más a debatir con César Alonso y Humbert García. Así que vamos a ello. Voy a arrancar hablando de la retirada de Amanda Núñez. Increíble la carrera de la mejor peleadora sin ningún tipo de discusión de todos los tiempos de las MMA femeninas. Compañeros hispanohablantes, no ha podido hacer, no hemos podido conseguir el cuarto título para México. Habrá que esperar. Aún así lo que se ha conseguido en México es tan grande que bueno, no siempre puede llover dinero del cielo como ha estado pasando en esta ocasión. Amanda Núñez fue muy superior y al finalizar este vídeo estaremos viendo la nota de Charles Oliveira que lo vamos a guardar para el final para intentar mantener la atención. Aunque ya sabéis esto es YouTube, podéis ir directamente a ver esa nota. Amanda Núñez se lleva un 9 por esta actuación porque fue superior en absolutamente todo. Fue una cátedra de principio a fin, pero no le pongo el 10 porque no finaliza la pelea. En el primer asalto ella decide contrarrestar el boxeo defensivo de Irene Aldana dando medio pasito para atrás y trabajando la distancia de pateo. Cuando ve que Irene Aldana empieza a cansarse e empieza a conectar con las manos, Amanda se crece, siempre ha sido una peladora muy pasional, Irene le golpea y le conecta y la frena un poco. Entonces Amanda Núñez dice vale, ganaba el asalto, pero Irene es peligrosa. Y se dedica a ir yendo de menos a más en cada asalto hasta que ya finalmente cuando llega tercer, cuarto, quinto asalto ya es superior en todos los sentidos. Ya prueba a hacer derribos manteniéndola en el suelo y es que superior en todas las facetas. La carrera de Amanda Núñez que aumentaremos en el programa en Generación MMA es espectacular. Se retira con esta imagen dos cinturones a la vez, los deja vacantes. Es una marca casi imposible de igualar, no va a haber un peleador en los próximos 10 años que se retire dejando dos cinturones habiéndolos defendidos varias veces. No es que lo consigue y me retiro, no, 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 es que los he aguantado. Se va con 11 victorias en combates titulares igualando a Anderson Silva. Solo se queda por detrás de John Jones, de George Sampieri y de Metrius Johnson. Con 11 victorias titulares. Increíble, espectacular, un 9. Irene Aldana no lo podemos hacer, ni siquiera entró a valorarla porque solo tuvo 10 segundos en los que controlase realmente la pelea o la fuese liderando más bien. Ahora vamos con el resto de la cartelera. En la cartelera preliminar del Fight Pass ni entramos, en la cartelera preliminar que hemos dado en Eurosport, en la narración. No me centro ni en la victoria de Kyle Nelson ni en la Yaman Zavi, que Zavi consigue un cabo espectacular, pero no da tiempo a juzgarlo. Ha sido, no te digo que un lucky punch, pero pasa toda la actividad y ni siquiera me has dado suficiente contenido como para decirte lo bien, lo en forma que has estado. Sobre Yasmín Yashidevicius le ponemos un notable, un 8. Consigue esa remontada contra Maverick. La vemos con mucha valentía, con una increíble defensa de Rimbos, con esa especie de espagate en sprawl, una barbaridad. Con unos recursos de suelo muy barrio bajeros. Esa rodilla puesta en la cabeza para defender el intento de palanca. Ese raspar con el guante el rostro de tu rival para que lo tenga que mover. Bloquear con la mano la nariz y la boca. Todo eso fue bastante curioso, nos llamó bastante la atención. Y también tuvo bastantes golpes contundentes. Iba hacia adelante. Muy bien Yasmín Yashidevicius, que se carga a una chica que es un prospecto de televisión. Una chica que dentro de 5 años se espera que esté en las peleas titulares. Nadie esperaba, no se esperaba tanto esta derrota de Miranda Maverick. También puntúa ahí Mabo, que le doy ganador moral de este combate con un 7. Se dan dos cabezazos en la misma acción. Uno de ellos abre una brecha a Chris Cartis, que quería pelear, pero que no veía. Al principio parecía que hacía un poco de cuento, pero al final no. Y Mabo estuvo muy superior. Para 3 asaltos el cardio le daba de sobra para tener controlado a Chris Cartis. Aunque sabemos que el axioman siempre que puede cuela una gran mano. Y Mabo mantuvo muy bien la distancia ante un boxeador que tiene tan pocos recursos. Porque no lucha y aunque patea, no patea tanto. El peligro principal es esas manos. Cogió su distancia en vergadura. Se echó un pasito para atrás postura karateka y a trabajar con las patadas. Es una postura karateka muy erguida. No parece Stephen Thompson, no parece aquel Conor McGregor. No parece Michael Benon Page, por supuesto. Pero sí una distancia para trabajar con el pateo. Y para lanzar muy rápido las manos y recogerlas aún más rápido. Ha tenido mucha inteligencia y también consiguió derribar varias veces a Chris Cartis que tenía una defensa de 100% de derribos. 35 de 35 derribos había defendido Chris Cartis. Perdóname que aquí son las 8 de la mañana. Acabamos de terminar la retransmisión. 5 peleas principales de Amanda Nunes, ya hemos hablado. Nos quedan 4, las vamos a hacer todas. Pero hay 3 que os interesan menos. Marc André Barriado le damos un 6. Empieza de manera espectacular contra Eric Anders. Con una combinación ganadora que es esa patada que al caer el pie recoge con un directo. Le sirvió toda la noche. Es verdad que vimos muchas patadas ilegales que le podrían haber hecho perder algún punto. Esos trabajos de clinch tan peligrosos que se agarraban y intercambiaban tanto volumen de golpes fueron muy divertidos. Le dieron mucho valor a la pelea. Pero me dio la sensación de que Marc André Barriado tuvo una grandísima falta de cardio al finalizar el primer asalto. Ya estaba bastante fastidiado de este tema. Fue una pelea entretenida. La gente, por lo menos aquí en España, no le interesaba absolutamente nada este combate. Y sin embargo nos entretuvo. Nos pareció divertido. Sobre todo después del anticlimax de Imabov contra Chris Curtis. Dan Ige, la de Dan Ige, sí que nos interesaba. Habíamos vendido muy bien que Lanwer tenía este gen loco. Venía de esta racha de finalizaciones. Iba a montar un auténtico show. Pero Dan Ige fue superior. Y le dio miedo a Dan Ige. Es la verdad. No ha querido, no quiso pelearle del tú por tú. En el tercer asalto es cuando entra a Neil Ige a conectar un poco más. Pero aún así Dan Ige estuvo increíble. Cómo trabajó con esa mano adelantada, con ese gancho de izquierdas. Le vimos fluir súper bien. Le vimos muy muy bueno. Al final las derrotas de Dan Ige son contra un súper contendiente futuro como Moussar y Evloev. Contra Josemet que acaba de luchar por el cinturón. Contra Kelvin Keitar. Son muy muy buenos peleadores los que han ganado a este peleador, al 50K y al hawaiano. Así que nada, Dan Ige se va a convertir en el gatekeeper de la división. Si le ganas a él entras en los primeros puestos para intentar luchar por el título. Si no le ganas, te quedas fuera de los rankings. Así va a funcionar la vida de Dan Ige que podría haber no quedado en el primer asalto, podría haber no quedado en el segundo. Por eso la nota que le ponemos es un 8. Porque la verdad es que si la primera mano de knockdown que le hace a Nate Lenguer le consigue dormir, hubiese sido una actuación excelente. Entonces lo que quiero decir, fue muy superior durante el 66% de la pelea. Fue superior también en el último tercio y podría haber no quedado en cualquier momento. Es una actuación de 8, desde luego. Mike Mallott. El hype es real. No es que tuviese mucho, pero es verdad que nos ha gustado mucho lo que ha hecho. Le vamos a poner un 9. Como esquivaba esas patadas contra Fugit. Entraba en Matrix cada vez que decidía esquivar. Un cambio de ritmo brutal. Una capacidad para saber manejar tu cardio. Ahora estoy presionando, pues presiono. Ahora quiero descansar, descanso. De verdad Mike Mallott se tomaba 20 segundos en los que apenas sacaba trabajo y respiraba y descansaba. No estaba tenso, no estaba lanzando golpes al aire, no estaba recibiendo una paliza durante ese tiempo de descanso. Muy bien también. Ya no solo la combinación ganadora que le hace con ese doble golpe. También derribó hasta en dos ocasiones. Es decir, estuvo muy por encima y su nivel de striking es sensacional. Para mí a partir de ahora Mike Mallott es un peleador a seguir 100%. Y por último Charles Dubronx Oliveira demuestra por qué es el cuarto peleador en activo con más seguidores en Instagram. El cuarto peleador de la UFC detrás de Conor McGregor, de John Jones y de Israel Adesaña. Este hombre Charles Oliveira demuestra que en las MMA hay niveles. Benel Darius venía de pasarle por encima a Tony Ferguson y luego posteriormente ganar a un Mateus Gamrot que olía a campeón o a contendiente con esa lucha tan explosiva, con ese golpeo sólido. Y Benel Darius lo neutralizó y dijimos, ojo, Dark Horse de la división, un Belal Muhammad es un peleador que nadie quiere enfrentarse contra él porque no llama la atención y porque es muy bueno y porque al final acaba subiendo hacia arriba. Un Leon Edwards por ejemplo. ¿Y qué ha pasado? Que hay niveles y el campeón tiene un nombre, Charles Dubronx Oliveira. No es el campeón actual, el campeón es Islam Makachev que le pasó por encima en su momento, pero este tío está a un nivel espectacular. Tuvo ese tropiezo. Este tipo, después de creo que la última derrota era contra Paul Felder, no sé si me acuerdo, sin contar la de Islam Makachev. Tiene todo finalizaciones entre la última derrota y la de Islam Makachev. Creo que son 10 peleas, 11, 9, las que sean. La peor pelea de todas, la única que no finaliza es la paliza que le da Tony Ferguson que casi le arranca el brazo. Esa es la pelea que no finalizó de todas estas. Es un espectáculo verle pelear. Le vamos a poner una nota de 9. No se cae en un 10 porque... Y perdonad que hemos tenido que hacer un pequeño corte, perdonad también la calidad de audio, pero se ha acabado la batería en la cámara y como son las 8 y cuarto de la mañana, pues no vamos a poner a cargar baterías y quedarme una hora y media más. Termino con Charles Oliveira, como decimos, la nota es un 9 porque ha sido perfecta. Finalizas en el primer asalto, demuestras tus habilidades, pero cuando se lo lleva al suelo a Benel Darius, comete un error. Benel Darius la aguanta y a pesar de que hace más daño Charles Oliveira abajo, sale una estadística muy mala que son golpes significativos de Benel Darius, muchos los de Charles Oliveira no, porque cuentan solo los del que está golpeando arriba. Si hubiese contado los golpes, además Charles Oliveira le esquiva. Simplemente al tomar esa decisión él se piensa que va a conseguir ganar a Darius en el suelo y no, no lo consigue. No lo consigue. Entonces, la pelea no es perfecta, la pelea no es de 10, pero ganar en el primer asalto a un tipo que viene con esa racha de ascenso es espectacular. Es increíble lo que hizo Charles Oliveira. Como decimos, hay niveles. Yo quiero que vuelva a enfrentarse a Islam Makachev, cualquier otra pelea para él. En el peso ligero, sería retrasar inevitable. Son los dos mejores peleadores. Quiero una revancha. Quiero saber si fue suerte o no fue suerte la victoria Islam Makachev contra Charles Oliveira. Como decimos, hay niveles. Oye, increíble el high kick que ha desarrollado Charles Oliveira y también cómo trabaja con las manos, cómo consigue hacer temblar Benel Darius. El ritmo, el peligro. Charles Oliveira desata una tormenta y la navega como si llevase toda la vida porque es lo que lleva haciendo este peleador. Qué peligro tiene. Hace que te sientas tan incómodo ante el volumen de golpeo, tirando codos, manos, te escapas, te golpea. Y luego, como encima, en el terreno del suelo es donde él quiere estar, consigue... Es lo que dice, después está en el suelo durante un par de minutos, se levanta y finaliza la pelea. Es tremendamente bueno este Charles Oliveira. Somos muy fans suyos en Generación MMA. Déjanos un buen like si tú también lo eres. Y como digo, quiero esa pelea. Creo que Charles Oliveira, que ya tiene el récord de finalizaciones, el récord de sumisiones, 19 bonos de la noche que lleva, creo que está muy fresco. Y puede perfectamente batir el récord de victorias en la oferta. Es verdad que ya solo pelea en peleas titulares o peleas de muy alto perfil. Y todos los rivales son muy duros. Y no va a poder pelear tanto como Jim Miller. Pero al principio yo creo que este hombre va a tener más victorias que Jim Miller. Sobre todo si una vez pase del nivel de competición de campeón, quiere seguir peleando. Pero bueno, este chico se va a hacer de oro y no creo que alargue tanto tanto su carrera. Peleada de nuevo hasta luchar por el cinturón. Luego se replanteará lo que hace. Sin duda, un genio. Nos vemos.